Bueno, vamos a grabar otro de Devil May Cry La misión 1 y 2 estuvieron buenas Y ahora vamos a hacer la 3 Sigue un caballero oscuro legendario Y vamos a intentar ahora con el segundo traje de Virgil Bueno, yo he leído, lo he visto como Virgil Corruptor O Corrupted Sale desde el Devil May Cry 3 Se ve, se ve coquetón Dante tiene muchos trajes, pero bueno Vamos a darle Creo que estos videos van a ser un poquito largos Por la dificultad A ver que le ponemos la foto ¡Gracias! 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 Listo. Vamos a darle. Creo que no hubo mucho para mejorar. Pero bueno, poco a poco lo voy a ir. ¡Listo! ¡Listo! ¡Mucho! lo que la carga hay eeeh animal animal por dentro ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ver si me acuerdo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos.